Liliana García Lizarazo, delegada de la Procuraduría para la Vigilancia Administrativa y Judicial, estuvo en la sede administrativa del ICBF y llegó en compañía de otras dos funcionarios para llevar a cabo un proceso de recaudación de pruebas sobre la indagación que la Procuraduría Regional abrió el exdirector del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Sucre, Juan Francisco Ortega Hernández. En la diligencia también asistió la Procuradora Regional Lesbia Montalbo Díaz para brindar apoyo en la indagación del caso. La jornada se llevó a cabo por varias horas y las funcionarias estuvieron con Constanza Rendón Valencia, directora encargada de Bienestar en Sucre. Las funcionarias no estaban autorizadas para entregar información y se conoció que están recaudando, al parecer, información relacionada con los contratos que firmó el exdirector del ICBF en Sucre durante sus 10 meses en la dirección. Precisamente la investigación inició porque en la Procuraduría hay quejas contra Ortega por presuntas irregularidades en la contratación de programas para la primera infancia por más de 52 mil millones de pesos. Hay que recordar que al exdirector lo declararon insusistente el pasado 3 de marzo. Un día antes lo habían capturado en un retén militar en Mateo Pérez, San Puez, y le encontraron un arma de fuego y 60 millones de pesos. Un juez lo dejó en libertad, pero lo investigan por porte ilegal de armas, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Telenoticias para estar bien informado.